Mi nombre es Ana Margarita López Buitrago, soy la representante legal de la Asociación de Mujeres San Andrés Progresa, la Asociación de la Mujer. Nuestro legado se lo vamos a dejar a nuestras futuras mujeres emprendedoras y queremos que todas las mujeres, no importa la edad, busquen ayuda si necesitan. Nosotros los líderes que estamos en los sectores, que estamos en las comunidades, esas mujeres líderes, hablamos por las mujeres que no pueden hablar. Si ustedes necesitan una ayuda, búsquenos, que las líderes comunitarias estamos siempre para servirles. Y yo sé que con el Ministerio de las TIC, si quieren capacitarse y sobresalir, ellos nos van a dar las herramientas para hacerlo real. Y lo que estamos viviendo hoy en día con esta tecnología es algo maravilloso. Para mí, lo mejor que nos ha podido pasar es unir al mundo con la tecnología. ¡Gracias! ¡Gracias!